Gracias. 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 Quedamos mañana para una cerveza, un beso. Querida Gloria, estoy un poco harta de tus postadas sin decir nada. Ya sabes cómo me gusta que hables. Pues si no tienes nada para decir, ¿por qué me envíes postadas? Fue una experiencia agradable para ti. Fue emocionante, pero agotador. A uno le pasan muchas cosas trabajando en la calle. Al principio ni tan siquiera sabía cómo debía moverme. Me tendría buscando las calles. Luego fui cogiendo confianza y estuve casi tres años. Demasiado... Demasiado para la primera vez, ¿no? Esta es una historia muy, muy triste. Y no va a reunir a personas que sean sensibles a situaciones de gran emoción. Es que algo era el año pasado que ha sido raptada por una organización de gente de clase alta que hacen unas fiestas donde van todos desplazados para que no los reconozcan. Y no va a reunir a la noche. Si, tu te sentieras mi amor porque has dicho a una hora y laуйda, ¿no? Si, me hagas tu lo que te gustó. Y no, no. Y me voy a la hora de... No hay que duro. No, no, no. No, no. Amén. Amén.